Vamos con la siguiente ronda de nuestro amigo y vecino Pelox Habbo, Pelox Contra nuestro conocido Josué Déjeme, me permito en un momento que estoy arreglando Estamos configurando todo Vamos a ver como va Vamos a ver como va Que viene una buena partida, quédense porque esta partida va a ser arrachísima Pelox contra Jux Una partida de los mejores de aquí Bueno, una partida de De uno de los mejores de aquí Contra Contra el top player Pelox, yo creo que se le va a ganar Pelox se le va a ganar No lo dudamos No lo dudamos Pobrecito Jux Pobrecito Rick desde Ecuador Tu fan a Cheese Ahorita le digo Lo estas apoyando desde Ecuador Un saludo Un poco loco los controles Que buena música Ya vemos que estas preparando los controles Desde Ecuador Le mandan un saludo a A Rico fan A Rick También Un saludo desde aquí también Desde Venezuela a ti Bueno Esta la va a empezar a narrar Omaru y Andrés Omaru ya terminó su ronda de loser Así que viene A ver Que le de la epicidad a este set Tan bueno Ya viene bien Aquí estoy Mientras tanto yo Bueno, tenemos batalla Batalla proyectiles Batalla asquerosina Uh Vemos que no lo deja hacer nada Pelox Nada Ni siquiera le saco su main Ni siquiera le saco a Ruff Está muy confiado Pelox No, no Se nota que El Pacman de Jogs No tiene ninguna Ninguna oportunidad Digo oportunidad Ninguna experiencia Verdad Pelox esta por allá Si Pelox esta justo aquí Todos apoyan a Pelox 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 esta aquí Se esta apretando justo en este momento Contra nuestro amigo Jogs Uh Se vemos que Dio un poquito Dio ventaja Dio ventaja a nuestro amigo Jogs Pero Pelox no se queda nada atrás Nada atrás Nada atrás Nada atrás Y si se pregunta si Si es el Pelox Es el Pelox Top Player Si es el Pelox Top Player Lo llevo diciendo hace rato Es el Pelox Pelox El propio Hello gente He regresado Para su información Pues si Ya este He ganado mi ronda de losers Eh Toca esperar la siguiente Pero estoy aquí para Eh Apoyar con los comentarios Están los marcadores 0 a 0 Y Pelox Llevan la ventaja en Stocks Parece ser que es una pelea de proyectiles a todo gas Claro que si Vemos Uh Se suicida Se suicida Pelox Pelox está enfrentando a un oponente que sin duda está haciendo un muy buen trabajo con Sus El T4 El T4 que no sabe donde está Mire yo le voy a decir una cosa Pero Pelox Pelox pone los T4 cuando nadie lo ve Cuando estamos viendo otra cosa Está poniendo el T4 Por aquí Por aquí nos hablan Dice que la última vez que jugué contra el Pelox fue hace 6 años en varticineto Un saludo Saludos a Pelox A pesar de que no sé si nos escucha pero lo que sí está escuchando son la guerra que tiene montada ahí Claro que sí Y la canción de Tekken ayuda a ponerle más emoción a esto 63% por parte de Josué y tenemos a nuestro amigo el Solid Snake teniendo problemas para localizar una voz con el visil Sin embargo vemos como la campana no puede atravesar el escenario sin embargo no fue problema para poder tocar a Pelox Explotado no sé de dónde carajo salió ese C4 Tiene que cuidarse ese C4 mucho lo está jodiendo mucho el juego Puede ganar puede ganar Jos Yo lo espero espero que gane la verdad Ojalá Pelox es un top player nacional top 14 muy humilde de él a venir a acertar Toma Solamente vas a creer que me vas a ganar no tengo ni un Pelox de tonto Ha ganado Pelox el primer encuentro contra Josué Claro que sí El Pacman dio la guerra hasta donde pudo sin embargo no fue capaz de vencer a la culebra sólida Para nada, para nada Está muy fuerte este macho Pero hasta que no sabe dónde están los C4 Tiene que siempre fijarse Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta Hay que fijarse No está el C4 en todo momento Tengo que estar aquí mal acomodado el Jabo Pelox Tengo que centrarlo ahí está Podemos ver cómo están buscando una cancioncita ahí tú sabes salvaje Vamos a colocar el 1-0 1-0 1-0 Pelox dice yo no voy a perder Voy a ganar Le saca Pai Maru no le saca la rosa al Dile Aparentemente Pelox se ha auto impuesto un reto Ganar solo con Snape Ojalá no en algún momento saque su ROP Ojalá no su estilo Porque aquí nivel Aquí nivel Ok Continúan los encuentros Este encuentro ha servido para que ambos jugadores Aprendan cómo juega el otro Vamos a ver quién se ha adaptado mejor La canción pues no me da mucha emoción No me da mucha emoción Pero la verdad se queda callado mucho Vemos cómo Pelox se está lanzando un misil Uy No duerme le hice hasta luego papá La mejor pelea que vi en mi vida La única bola que he visto Es la granada que he lanzado Y le envía a volar Miren ese X-Guardian Toma Esa patada me la enseñó Chun-Li Le dijo Toma Podemos ver cómo Pelox Lleva la ventaja sobre nuestro amigo Amarillo Intentando vencerlo a como de lugar Sin embargo Tenemos enfrente a un gran oponente Que Josué está Tratando por todo lo posible de mantener su stock Ya no se trata de vencer a Pelox Se trata de aguantar todo lo que se pueda Josué intenta Intenta Pero Pelox le dice Te faltan bolas Si le faltan bolas Como tú eres Intenta hacer sus truquitos Pero no puede Lleva Esta partida si lleva ventaja Pelox Se nota que se adaptó Al juego de Josué Ajá Lo tiene atapado Uy casi lo lee completamente Uy se suicida Pelox utiliza el Air Dodge Pelox Y no puede llegar Pelox usando la legendaria técnica del Stock Cancel Para meter miedo Esa Técnica que sucede todos los torneos Técnicamente Lo que hizo fue Intentar tequear Sin embargo La patada no lo golpeó Entonces Hizo Air Dodge El Air Dodge Al hacer el Air Dodge Pues bueno Valió 3 hectáreas Así que no fue Stock Cancel Muy bien Fue una jugada mental Tengo que ya la ventaja Pelox Fue difícil de romper Toma Pelox sale de todo Pelox pega la patada de Pacman y le dice Así se ve esa patada Pacman Viva Viva Konami perro Lo duerme Y lo manda con la patada de Chun-Li Hasta le trató Muy lejos Vemos que Ya mucho la ventaja Pelox tiene esta patada dominada Uy casi Puede hacerlo Creo que Vamos Yo puedo hacerlo Yo copio en Airy Ah y se tequeo Sin embargo Creo que se muere Se muere Se muere No le aguantó mucho El Air Dodge Podrá Pelox vencer al Pacman Ahí intenta Pacman llevárselo Pero Algo loquillo Ay pero no lo loquea Creo que iba a loquearlo La verdad Y se suicida A Pacman Stop Cancel 2-0 Ha acabado el encuentro Señoras y señores Jock se va para losers Jock se va para losers Jock se va para losers Esta partida no fue tan impresionante como la primera No sin embargo Ha dado un buen espectáculo Nuestro amigo Pacman Se nota que Se nota que Pacman Le ha bajado dos stocks A eh A lo que es Este Pelox Eh Bajado dos stocks en ambas partidas Así que fue un verdadero combate